Buenas tardes, primero que todo la denuncia tiene que ver en lo siguiente, o sea la administración municipal viene adelantando diferentes obras de pavimento, sobre todo acá en el barrio Los Pinos. En el día de ayer aproximadamente a las 5 de la tarde, después de que termine el aguacero, la mala señalización que tiene la terminación de la obra, pues prácticamente si no hubiera sido por un vecino estaríamos lamentando la pérdida de un niño. Hicieron una pavimentación y dejaron una parte que no la han terminado y donde hay una canal que prácticamente tiene más de un metro de onda, la cual se llenó de agua y el niño en ese momento salió a correr de la casa, porque no es que no haya sido abandono como tratan de comentar por ahí, que por culpa de los papás no fue así. O sea prácticamente es un peligro, un riesgo que hay porque es que la señalización que hay hasta hoy después de que sucedieron los hechos vienen a arreglarla, porque no es que ni siquiera cumple con los protocolos de una señalización de seguridad donde hay un riesgo. Lo que pasa es que ellos ni siquiera le colocan tapas donde tienen que prácticamente proteger, no solo los niños, puede ser un anciano, una persona, un animal que caiga ahí dentro de esa canal. Lo que le pidimos a los contratistas es que siempre que haya una obra señalicen como debe ser y como está, o sea los protocolos que deben de cumplir de seguridad para evitar un accidente de tránsito o puede ser de un niño que caiga en una pila de esas como llamamos nosotros. Entonces por favor señores contratistas, señores administración municipal, háganle seguimiento a las obras inconclusas para evitar de pronto un accidente peor que el que pudo suceder ayer. Las obras están muy pegadas a las viviendas y esto es lo que ustedes creen que deben de mejorar. La obra está prácticamente pegada a las casas y es donde deben de tener mayor cuidado los contratistas a la hora de realizar los proyectos de ejecución de las obras, porque prácticamente ellos lo que les interesa es ganarse la plata, el contrato y prácticamente dejar a merced un riesgo de una familia. La forma de cylinder es muy cercana para lación y la frase del cemento de 문제 que subimos en el que existem tres meses, ¡ooles! Como te discoveredas salwar a alguien en verdad, a una centro de comercio y estoy molestos, y la una red-cผí de buñetra 100.5.6.7.3.4 La технологia está mostrando en quantity de comercio de educación cultural,